Me dices que te marchas y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres, que te vas a vivir Y yo que toda me logre cuando tu me hablas Me siento triste porque pienso que no eres feliz Y yo sé que tu me amas y que no quieres meterme Y tienes tanto miedo cuando me alejo de ti Y yo no sé qué hacer mi vida para convencerte Y yo te quiero más que a nadie que siempre te quiere No me digas que te vas, no me digas que te vas Y que sirven tus palabras, son mentiras nada más No me digas que te vas, no me hables por amar No me digas que te vas, no me digas que te vas Y conozco y yo sé bien que nunca no me dejarás Y si un día tú te vas, sé también que volverás No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas De qué sirven tus palabras, que son mentiras, nada más No me digas que te vas, no me hables por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas, sé también que volverás No me digas que te vas No me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas